Ay, 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 te da vergüenza Ay, 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 te da vergüenza Te da vergüenza ofrecerme tus brazos Pero te gusta sentir mis abrazos Y cuando me besas se cierran tus ojos Te da vergüenza Te da vergüenza sentirte pequeña Y a mí me encanta tenerte por dueña Y a veces chiquilla me gustas igual La niña Amor certero, nacido, sincero Necesidad de nuestra realidad Llegando al amor Ay, 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 te da vergüenza Ay, 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 te da vergüenza Te da vergüenza ofrecerme tus brazos Pero te gusta sentir mis abrazos Y si me besas se cierran tus ojos Y te da vergüenza Y te da vergüenza sentirte pequeña Y a mí me encanta que seas mi dueña Ya ves chiquilla Ya ves chiquilla me gustas igual Ay, 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 te da vergüenza Gracias por ver el video